Hola a todos, bienvenidos a Bordados a Mano con Miki Roo. Hoy mis amigas y amigos vamos a empezar un nuevo diseño. Una servilleta grande y con una flor enorme. Y a las orillas pues hay estos rizitos que veremos que bordado les pondremos porque hay a veces que no sabemos ni cómo bordar este tipo de figuritas que a veces traen las servilletas. Por ahorita vamos a hacer los pétalos de la flor. Bien, entonces vamos a colocar nuestros aros para esta flor grande. Bien, también procuremos que nuestro diseño no quede demasiado estirado. Bien, ahí está. Ni tan flojo ni tan estirado. Bien, entonces vamos a comenzar. Yo voy a combinar colores aquí, pero yo como base voy a comenzar con un color blanco doble hebra. Mi hilo cristal blanco en doble hebra. Y vamos a comenzar. Vamos a empezar con este pétalito. Vamos a comenzar con líneas horizontales. Vamos a fijar aquí. Recordemos, estamos trabajando doble hebra y nuestra base van a ser líneas horizontales. El caso aquí que nuestras líneas todas queden demasiado juntas para que a la hora de que realicemos nuestro siguiente paso no se abran nuestras líneas. Entonces, este va a ser nuestro primer paso. Rellenar todo nuestro pétalo con estas líneas en doble hebra. Bien, hemos terminado de rellenar nuestro pétalo. Así nos queda. Ahora yo voy a trabajar con un tono azul turquesa. De una sola hebra. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comenzar en esta parte de aquí que es el centro. En medio del pétalo. Ahí voy a salir. Hacemos un pequeño círculo de hilo. Metemos y sacamos un poquito más adelante. En medio del pequeño círculo. Ahí. Bien, a esta altura voy a meter mi aguja y salgo a la orilla de lo que es el pétalo. Igual, en medio del círculo. Este es para dar un contorno. Bien, volvemos de este lado a la misma altura. Vamos a salir. Igual, dentro del círculo. Bien, volvemos de este lado y salimos en medio de mi pequeño círculo. Ahora de este lado. Y así vamos a ir intercalando del lado derecho y lado izquierdo. Y de esta forma vamos a hacer todo el contorno. Ahorita comenzamos lado izquierdo, terminamos lado izquierdo y comenzaremos lado derecho. Igual, de la misma forma como comenzamos. No vamos a hacer puntadas largas. Son puntadas cortas. Son puntadas cortas. Bien, terminaré lado derecho, después lado izquierdo para continuar con el segundo, con el tercer paso. Bien, amigas, hemos terminado nuestros pétalos. Ya los rellenamos, ya hicimos el contorno. Así nos quedó. Ahora vamos a trabajar el siguiente paso. Y yo voy a utilizar un tono azul rey en doble hebra. Yo ya salí aquí en el centro. Vamos a trabajar este petalito. Y vamos a hacer un petatillo de un centímetro de ancho. No voy a contar las hebras porque todas estas hebras están demasiado juntas. Entonces, yo más o menos voy a calcular lo que es un centímetro. Entonces, metemos así. Metemos, sacamos. Calculamos lo que es un centímetro. Así. Ahí está. Y metemos aquí al centro. Ya hice este primer petatillo. Voy a recorrerme más o menos como un poco más de un centímetro. Bien, vamos a girar. Y lo vamos a hacer a lo contrario ahora. Saben, si quedamos arriba nos vamos hacia abajo. Ahí está. Otra vez. Bien. Aquí yo voy a meter hasta acá. Voy a hacer así mi petatillo en toda la base de este pétalo. Igual, aquí yo voy a dejar lo de un poquito más de un centímetro. Por lo tanto, yo voy a salir un poquito más acá. Hasta acá. Ahí así. Queda muy bien. Bien. Nos guiamos por esta línea. Aquí yo quedé arriba. Entonces, me voy hacia abajo. Así. Así. Y yo voy a seguir trabajando estas líneas. Las voy a terminar para regresar con ustedes al siguiente paso. Terminamos nuestras líneas en verticales y nuestro petatillo. Así nos queda. Ahora vamos a hacer líneas horizontales. Yo salí aquí en el centro. Aquí. Y vamos a hacer lo siguiente. Pasamos por en medio de la línea vertical. Metemos nuestra aguja y salimos a esta altura. Estamos saliendo a la altura de lo que son la mitad de las dos líneas verticales. Y metemos igual en medio de las dos líneas verticales. Así. No vamos a jalar demasiado que no se nos pierda nuestra hebra. En cada una de las líneas verticales. Entonces, mejor dicho, en cada una de las hileras vamos a hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo. Bien, yo ya terminé esta línea. Voy a salir a la siguiente. Voy a salir a la siguiente. Bien, he terminado esta segunda línea y así voy a trabajar en cada una de las líneas verticales. Hacemos nuestras horizontales. Hemos terminado nuestras líneas horizontales y ya se nos formaron unas pequeñas cruces. Ahora vamos a trabajar línea diagonal. Vamos a hacer lo siguiente. Nosotros salimos aquí y vamos a meter aquí para que se nos forme una pequeña línea diagonal. De aquí salimos con una pequeña puntada, volvemos a meter aquí. Nuevamente salimos y metemos. Terminamos esta primera línea y nos pasamos a la siguiente. De esta forma vamos a trabajar estas líneas en diagonal. Bien, terminamos nuestras primeras líneas en diagonal. Ahora lo vamos a hacer a lo contrario. Y aquí ya vamos a terminar con esta línea de formar estos pequeños asteriscos en este primer pétalo. Así como nosotros hemos trabajado este pétalo, lo vamos a hacer con cada uno de los pétalos que tenemos por terminar. Ya ven como se van formando pequeños asteriscos. Bien, terminamos nuestra primera línea de esta forma vamos a terminar este último paso en el pétalo. Bien, aquí ya estamos terminando. Hicimos un centro simplemente puntada, como dicen algunas, puntada francesa o simplemente puntada de nudo. Realicé un centro, un círculo en lo que es el centro de la flor. Lo rellenamos con punto de nudo y simplemente unas puntadas al contorno. Un bordado muy sencillo y muy simple en el centro de la flor. Y es así como nos queda nuestra florecita. Ya terminada. Una flor muy fácil, muy sencilla de realizar. Solamente hay que saber combinar colores. En este caso, pues aplique estos colores. A mí me gustaron. Ustedes apliquen si les agrada. Para una flor grande es rapidísimo de hacer esta puntada. Ustedes escojan los colores que vayan a ocupar para que se les vea más bonita que la que yo hice. Y pues, ojalá les haya gustado y en el próximo video vamos a hacer un bordado para las pequeñas hojas que lleva esta flor. Entonces, eso es todo por el momento, mis amigas y amigos. Esperando les haya gustado y les agrade. Como siempre, regalenme un me gusta y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!